Lo que nos comentaba el compañero Edu, llevándolo ya al verde, podemos intuir que el sistema utilizado es el 1-4-2-3-1 y vamos a ir a desgranarlo por las distintas fases. En principio la fase defensiva con Víctor y con Bartra como centrales de distinto ámbito, izquierda y derecha, para sacar el balón jugado es muy importante, además, insisto, en tener un central zurdo porque te da esa salida también por ese carril. Ahí vamos a ver en primer lugar a Miranda, un futbolista muy completo en labores defensivas pero también muy elegante y muy efectivo a la hora de ir a campo rival. Digo elegante porque va con la cabeza erguida siempre mirando todo lo que se desenvuelve por delante suya y eso le permite tener visión de juego y después un centro magnífico, tanto en carrera como prácticamente a pie parado y eso permite que por la derecha, pues también con esa profundidad, aparezca Emerson. Por lo tanto hemos puesto estas dos zonas rectangulares verdes porque el Granada, sobre todo por su banda diestra, es muy profundo, casi el 50% de sus ataques es por el carril diestro y por el carril zurdo Emerson debe, por lo tanto, tener esa manera de jugar tan vertiginosa que nos tiene acostumbrados. Luego las tres medias puntas, tres medias puntas con mucha movilidad, intentando además desde el balón que Fekir tenga ese protagonismo constante pero cuidado con Rodri y ese último pase, esa pared, el otro día en la Copa demostró la visión de juego tan magnífica que posee para que lleguen a área rival. En definitiva son tres medias puntas que deben buscar el disparo, sobre todo Aitor y Fekir. Ese movimiento, ese caos organizado que alguna vez hemos comentado que le encanta a Pellegrini se sustenta sobre un centro del campo donde hoy William Carvallo va a tomar seguro esa primera línea de pase, esa responsabilidad de que el balón viaje rápido a zona de tres cuartos y a la punta del ataque con Tony Sanabria para que Guido Rodríguez pues siga siendo ese jugador stopper que detrás nos dé el equilibrio y el orden. En definitiva, yo creo que es una manera de jugar muy reconocible del Betis, cambian los nombres pero no cambia el estilo y sobre todo permanece la meritocracia que es el presente, juega el que se lo merece a día de hoy y como bien decía Nacho, pues no se mira el DNI ni nada que nos pueda distraer, hay que ganar sí o sí. Bueno, pues el once del Real Betis Balompié, repasamos rápidamente cómo ha sido también analizar con la pizarra táctica de Jesús Botello las claves de ese once, Botello. Sí, bueno, sobre todo lo que comentaba Edu, ese centro del campo con Milla que es el futbolista referencial porque desde su fichaje yo creo que ha demostrado que se puede estar en un equipo como el Tenerife y llegar a Granada y triunfar por la puerta grande. Un centro del campo posicional con mucha fuerza, sobre todo con Aloms marcando muy bien la línea. Por momentos intercambio de posiciones para buscar ese disparo pero después arriba ese tridente por momentos que se forma en el terreno de juego, ese tridente ofensivo, Machís, Luis Suárez y Soldado. Me parece que hoy Guido Rodríguez va a tener que estar muy atento para ayudar a los dos centrales porque tanto Machís como Luis Suárez que lleva varias jornadas viendo portería nos van a poner las cosas muy difíciles. Aparte de los laterales, siempre, siempre a Neva ya lo destacamos el año pasado y a Fulquier también. Es un jugador muy profundo, banda derecha con Machís, luego lo veremos más en profundidad, pero hoy Rodríguez debe ponerse como lo va a hacer seguro, ese mono de trabajo para ayudar a Miranda porque por banda derecha es por donde va a proyectarse seguro este Granada en inicio de salida de balón, Isidro. El once del Granada para este partido ante el Real Betis Balompié. Seguimos con capítulo de análisis, es momento para las claves, mirando a ese último partido de Copa ante Lucas Murcia. ¡Gracias!